Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 25 de noviembre y recordamos al Obispo San Dionisio Entre los muchos santos que han llevado el nombre de Dionisio, el santo de hoy fue llamado el Grande o Dionisio Magno, San Atanasio lo llamó maestro de la iglesia católica por su gran sabiduría y el notable ascendiente que tuvo entre los católicos de su tiempo Nació y vivió en Alejandría, Egipto Al principio era pagano pero después de haber tenido una visión y al dedicarse a estudiar las sagradas escrituras se dio cuenta de que la verdadera religión es la católica y se convirtió En aquellos tiempos la escuela de teología más famosa que tenía nuestra santa iglesia era la de Alejandría Allá iban a enseñar o aprender los más destacados intelectuales del clero y Dionisio brilló allí como un alumno especialmente dotado de una gran inteligencia de prodigiosa memoria Poco después de graduarse fue nombrado como director de tan famosa escuela cargo que ejerció durante 15 años con aplauso de todos En el año 247 Dionisio fue elegido obispo de Alejandría pero luego empezaron las persecuciones Lo primero que hizo el gobernador de Alejandría fue mandar llevar preso a Dionisio Los perseguidores lo buscaron por todas partes menos en su casa pues imaginaban que había salido huyendo pero él no se había movido de su habitación Dionisio escribió a Novaciano que era el jefe de los rebeldes Es necesario estar resuelto a sufrir cualquier otro daño antes que destruir la unidad de la iglesia Hay que estar tan dispuesto a morir a favor de la unidad de la iglesia como estaría uno dispuesto a morir por defender la fe y siguió siendo fiel al papa de Roma El hereje Novaciano decía que a los que cometen faltas muy graves no se les debe perdonar nunca Dionisio apoyando lo que enseñaba el papa Cordelio escribió varias cartas recomendando tener una gran misericordia con los pecadores un gran instruido en las sagradas escrituras sufrió también una nueva persecución en el año 257 pero a los dos años el emperador perseguidor fue hecho prisionero y esclavo por los enemigos al destallar la guerra civil para colmo de penas llegaron la peste de tifo negro y disentería la gente moría por centenares pero entonces brilló la caridad cristiana mientras los paganos echaban los cadáveres a las calles y desterraban de sus casas a los enfermos los cristianos dirigidos por su obispo sepultaban caritativamente a los muertos resistían con gran caridad a los infectados esto les trajo muchas simpatías en la gran ciudad San Epifanio cuenta que por muchos años la gente lo recordaban como un verdadero padre y maestro y dedicaron un templo en su honor sus virtudes y sus sabios escritos le dieron la fama universal esclavo amul amul el